En el fondo, en el corazón En esta pantalla, en el cielo, pero a lo que quiero tener En esta pantalla, en la pantalla, en la pantalla, en la pantalla Y sonarla la voz En esta luna, en la luna Niña canto, levante, tantas cosas que no canten Niña canto amor, guárdalo para ti Niña canto, levante, tantas cosas que no canten Niña canto amor, guárdalo para ti Con un himno de espacio, rezando, dormir hacia atrás Niña canto amor, guárdalo para ti 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.